Un derrumbe en la periferia de París el domingo dejó varios muertos. La explosión en este edificio de cuatro pisos hizo volar su fachada. Los bomberos seguían trabajando este lunes y encontraron una nueva víctima. Eso eleva a ocho el número de muertes que provocó el accidente. Entre los fallecidos hay una madre de 40 años y sus dos hijos adolescentes y también un niño de 10 años. Varias personas resultaron heridas, al menos cuatro de gravedad. El ministro del Interior de Francia señaló que la explosión se debió probablemente a un escape de gas.